Lando, no. Tú tomaste la decisión, ¿no es así? Tenías información, un corazón y las ganas de ganar tu primera carrera. ¿Cómo ha sido encontrar el equilibrio sobre la pista? ¿Cómo ha sido dentro del coche? Las últimas diez vueltas han sido complicadas. Intentaba mantener detrás y cuando estaba más húmedo intentaba mantener la temperatura en las neumáticos. Supongo que hemos tomado la decisión equivocada, pero en cierto modo ellos me preguntaron si pensaba que debíamos entrar y tomé la decisión de quedarme fuera. Así que tengo que encajar el golpe y seguir adelante. Hasta ese momento la carrera ha sido perfecta. Sí, hasta entonces. Solo me importa el resultado final.